Mike Govanen, yo soy Clark Kent y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy en The Collector haremos el unboxing del que es el set más grande perteneciente a la temporada 14 de la serie LEGO Ninjago. Sin más palabrería, comencemos con el video. Este monumental set es recomendado de 9 años en adelante, lo cual como siempre digo en mis videos es únicamente una sugerencia y no un requisito. Tiene el número de referencia 71748, el título en lengua original inglesa es Catamaran Sea Battle o traducido al español Batalla Naval en la costa de Catamarán. Tiene 780 piezas y trae 6 figuras realmente únicas e increíbles. Y debido a que esto es un regalo, desconozco el precio del mismo. Sin más que aportar, pasemos al unboxing. 12 segundos después Como pasó con el anterior video, la caja fue preabierta, ya que quiere evitar problemas con la ley de protección infantil y para que este video no sea restringido. Nuevamente, fue preabierto para evitar ese tipo de problemas. En la cara trasera del empaque apreciamos nuevamente el logotipo de la marca, el número de referencia, otro increíble arte del set y algunas funciones de juego que daré mucho más adelante, además de alguna decoración selvática. Paso a voltear el empaque. Estoy de pie nuevamente, ya que el set es inmenso. Es inmenso. Fuera de que está gigantesco, trae bastantes cosas. Yo pensé que vendría bastante vacío, pero estaba equivocado. Vemos aquí un instructivo y algunas planillas de calcomanías. Tenemos esta parte con algunas velas. Imagino yo que son de los catamaranes. Tenemos seis bolsas numeradas. Ya las conté rápidamente con la mente, pero se los digo aquí. Tenemos aquí una. Tenemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis bolsas numeradas. Realmente está gigantesco este set. Jamás pensé que vinieran tantas cosas. Yo lo veía en algunos videos y realmente jamás pensé que estuviera tan grande. Pero bueno, eso no es lo importante. Paso al armado y les traigo el increíble review de este producto. Una eternidad más tarde. Empezamos la increíble revisión del set 717-48. Analizando el catamaran de Kai. En toda su estructura apreciamos varios stickers. Tales como este que representa el signo de fuego. O el elemento del fuego. Que viene a ser el elemento que este personaje representa. De este lado apreciamos algunas flamas. De este también algunas flamas que son stickers. En los alerones apreciamos algunas flamas de color rojo o naranja, por así decirlo. Perdón, no son flamas. Son líneas rojas nada más. Algunos mecanismos. Y giro con cuidado porque tiene una función de combate y no la quiero activar. Tiene de este lado nuevamente fuego. Este también tiene fuego. Los alerones se pueden mover de esta manera. Los cuatro de hecho se pueden mover bastante bien. Sin ningún problema. Girando con cuidado. Tenemos unas turbinas. Muy poco móviles. Realmente son muy poco móviles. Son bastante frágiles y se pueden romper en cualquier momento. Estas piezas doradas. Pueden ser también bastante frágiles a la hora de colocarse y a la hora de quitarse. Ya que se pueden romper y no tienen repuestos desgraciadamente. Y ustedes pensarán, a pesar de que tiene muchas calcomanías, a pesar de que tiene mucho detalle y se ve bastante grande. Ustedes pensarán, ¿qué es lo especial en este set? Bueno, empezando por este mecanismo de aquí. Apreciamos dos piezas naranja traslúcido. No sé si ustedes lo aprecien directamente. Pero se lo voy a mostrar. Dispara horriblemente fuerte este tipo de misiles. Entonces, no se recomienda disparar a la cara ya que puede sacar directamente un ojo. Y no estaría chido eso. Y otra función de este set. Tiene este mecanismo tan genial. Se ve impresionante. Se ve mucho más aerodinámico. Que por cierto, para los ignorantes de la náutica, por así decirlo, perdón, del nautismo. Un catamarán es un bote deportivo usado para deportes extremos. Que además de una estructura aerodinámica, como podemos apreciar. Posee una vela ligera. Que por cierto, esta vela es una pieza de tela. Tenemos algunas flamas en color rojo y en color amarillo canario. Nuevamente el símbolo de Kai. Algunas letras en japonés. No sé qué dicen. Tenemos aquí el mecanismo que conecta a la vela. Directamente con el bote. Regresando a la construcción. Aquí apreciamos una calcomanía. Que es donde está la cabina. Donde están los controles de esta increíble nave. Aquí apreciamos un asiento con un manubrio de moto. Para maniobrarlo directamente. Es una construcción increíble. Y se va a llevar el 10. Simplemente es fenomenal. A mí me encanta el color rojo. Sinceramente es de mis colores favoritos. Y le voy a dar el 10 y las palmas. Pasemos ahora con la última construcción. La segunda construcción. De este increíble y grandísimo set. De Lego Ninjago. Es este catamarán gigante. 3 en 1. Y ustedes se preguntarán. Collector. ¿Por qué 3 en 1? Bueno. Eso es fácil de responder. Como pueden apreciar en su cámara. O en su pantalla. Por así decirlo. Se separan estos dos botecitos. Están interesantes. Bastante sencillos. Pero fundamentales. Dentro de este set. Y también dentro de la serie. Apreciamos aquí. Una calcomanía. Simulando ser algunos ojos. O algo primitivo. Dentro de la isla. Como pueden ver. Estos son colmillos de Benjik Stone. Para los que no sepan. El Benjik Stone. Es un material radiactivo. Para los ninjas. Y que les quita sus poderes. Inutilizándolos totalmente. Esto de aquí. Es para colocar a un ninja. Y que no se escape. Ni se mueva. De este lado. Apreciamos una minicabina. Para algún villano. Para que vaya vigilando. A nuestro ninja capturado. Esta parte de aquí. Es un alerón móvil. De este lado. Tenemos una pieza de rayo. Que simula. Ser el poder. De este vehículo. Sencillo. Pero bastante agradable. A la vista. De este lado. Tendremos. Otro vehículo. Por así decirlo. De miniatura. De este lado. También tendremos. El alerón móvil. Por así decirlo. La cabina. En esta ocasión. Tenemos. Algo de material robado. Que en este. En este caso. Es una matista. La primera vez. Que veo. Esta pieza. En color morado. Normalmente. Se ven en azul. O en rojo. Por así decirlo. Y colocamos. Los barriles. Robados. Aquí. Y esto. Tiene un lanzastox. Un cañón. Lanzastox. De cada lado. Que es un lanzastox. Bueno. Un lanzabotones. Por así decirlo. Se dispara. De esta manera. Y dispara. Unas piezas. De color morado. Trasluce. Se las muestro. Realmente. Son muy pequeñas. Y hay que tener mucho cuidado. Para donde se disparan. Ya que se pueden perder. Para siempre. Y pasando. Con la monstruosidad. Que vimos al principio. Es este vehículo. Impresionante. Realmente. Da mucho miedo. Verlo. No me gustaría. Topármelo con él. En el mar. Y menos. En el triángulo. De las bermudas. Que es donde normalmente. Se pierden los barcos. Iniciando. Por esta parte. Tenemos. Unas calcomanías. Dos de cada lado. Bastante complicadas. De poner. Debido a su forma. Y una central. También. Muy complicada. De poner por su forma. Y hay que tener mucho cuidado. A la hora de colocarlas. Ya que puede quedar. De manera torcida. De este lado. Tenemos. Unos alerones. Uno a cada lado. Tal cual. Lo pueden apreciar. En su pantalla. A modo de imagen. Este alerón. Se puede girar. De esta manera. A 360 grados. Giramos. De esta manera. Y aquí apreciamos. Algunas hélices. O algunos motores giratorios. De esta manera. Que tienen rayos. Simulándose. La energía oscura. Que emana. Este VI. Moviendo un poco. La vela. Tenemos. La cabina central. La vela. Por supuesto. Está acomodada. De esta manera. Tiene un mecanismo. Bastante complicado. De armar. Es todo esto. Aproximadamente. Son 16 piezas. Solo para construir. La vela. Y la vela. Es una pieza de tela. Es bastante frágil. Y hay que tener. Mucho cuidado. A la hora de colocar. Ya que se puede romper. Y para que haya repuestos. Se tiene que volver. A pedir. Esta pieza. Y puede que nos cobre. Pasando al sistema. De armas. Tenemos estos dos cañones. Que se pueden ajustar. De esta manera. O de esta manera. Dependiendo. Del gusto. De cada quien. Acomodamos. Los cañones. De esta manera. Y disparan. Nuevamente. Como vimos. Con el catamarán. Decae. Son estas piezas. Esta vez. En color morado. Translúcido. Estas son. En color naranja. Translúcido. Como vimos. En la construcción anterior. Y son piezas. Que no recomiendo. Si eres menor de edad. Esta construcción. Es. Simplemente. Brutal. Jamás pensé. En verla. En mi colección. Cuando la vi. En videos. Pensé que estaba. Mucho más pequeña. Me equivoqué. Realmente está. Brutalmente grande. Y pesa bastante. Y les comento. No flotan. Si lo meten en agua. Se va a hundir. Y se puede perder. Realmente. Algo impresionante. Impresionante. Antes de. Terminar con esto. Y pasar a las minifiguras. Tenemos unos alerones. De este lado. Ajustables. Y aquí. Algunas piezas. Simulando ser. Energía oscura. Que se puede disparar. Desgraciadamente. Son simplemente. Piezas de adorno. Pero. Es una excelente. Añadidura. ¿Tú qué calificación. Le darías a esto? Bueno. Sinceramente. Le daré. El 10. Porque me encantó. Pero. Tu opinión. Siempre es. Bienvenida. En caja de comentarios. Debidamente. Con respeto. Y por supuesto. Pasamos ahora. Con cada una. De las seis minifiguras. Que este se trae. Dos mil años. Más tarde. La primera. De nuestras minifiguras. Es el ninja azul. Jay Walker. En cuanto a torso. Y piernas. Tenemos una decoración. Bastante increíble. Bastante bien detallada. Vemos algunos. Algunos bolsillos. Algunas correas. Su cinturón. Algunos detalles. En color amarillo. Mostaza. Esta cinta. De aquí. Lo hace ver. Como si fuera Rambo. Con su cabello. Todo despeinado. Rambo. Para los que no saben. Es una película. De 1982. Protagonizada. Por Sylvester Stallone. Es un gran actor. Y que a mí me gusta. Bastante. Apreciamos. Aquí. También. Una decoración. En la espalda. Nuevamente. Algunas correas. Su símbolo. Del elemento. Tendremos aquí. Algunos bolsillos. Aquí nuevamente. Su nudo. El nudo. De su cinta. Tenemos una expresión. Bastante furioso. Y una expresión. Mucho más alegre. Realmente. Esta expresión. Para la situación. Que se está viviendo. En la batalla de Katamaran. Es mejor. Esta expresión. Más molesta. Y si pensaron. Que esta minifigura. Venía vacía. Pues déjenme decirles. Que están equivocados. Nuestra minifigura. De grado exclusivo. Trae accesorios. Como su máscara. Increíble. Que lo hace ver. Mucho más misterioso. De este lado. Tenemos. Una armadura. Por así decirlo. Con una hombrera. Simulándose. Una estrella ninja. De esta manera. Incluso. Se siente profunda. Y por cierto. Por si sus. Nunchakos de oro. No fueran suficientes. Para derrotar a los villanos. En su espalda. Aguarda. Una poderosa. Y afilada katana. Lista para ser usada. Para que los enemigos. Prueben. El filo de la ceja. Este personaje. Es simplemente increíble. Y realmente. Ya me hacía falta. Dentro de mi colección. Pasemos ahora. Con la siguiente minifigura. La segunda minifigura. Minifigura de grado exclusivo. Es Kai. El ninja del fuego. Apreciamos aquí. En sus piernas. Cosa que es muy raro. En este tipo de minifiguras. Apreciamos. Una decoración. De rodilleras. Algunos detalles. De sombreados. Y su cinturón. Tenemos. En su cintura. Su cinturón. Por así decirlo. Y valga la redundancia. Con sus bolsillos. Subiendo. Al torso. Unas correas. De su indumentaria. Tenemos. El símbolo del fuego. En color dorado. Y apreciamos. Que su cabello. Es una sola pieza. Junto con la bandana. De estilo Rambo. Tiene. Aquí. Por así decirlo. Una expresión. Bastante molesta. Se nota. Que ya lo han. Apaleado bastante. Se nota. Que ya le dieron. Una buena paliza. Aquellos personajes. Tan característicos. De una isla. Desértica. Tenemos una expresión. Más alegre. Que realmente. No viene al caso. Ya que es. Una batalla. Muy sangrienta. Y muy violenta. Tenemos aquí. Nuevamente. El logotipo del fuego. En color dorado. Y algunos bolsillos. Y si pensaron. Que este personaje. Venía vacío. Como el anterior. Pues déjenme decirles. Que de igual manera. Están equivocados. Kai. Cuenta con accesorios. Tales. Como su paliacate. En la boca. Para hacerlo ver. Más misterioso. Nuevamente. Esta armadura. De un solo hombro. Con una espada. Lista. Para derrotar. A los villanos. Y por supuesto. Sus espadas de oro. Este personaje. Sería mucho más temible. Con este montón. De accesorios. ¿Tú qué opinas sobre él? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjame tu opinión. En los comentarios. Y pasemos. Con la siguiente minifigura. Nuestra tercera minifigura. De grado exclusivo. Es el increíble Zane. Pero ustedes me preguntarán. Collector. ¿Por qué Zane. Tiene una apariencia. Metalizada? Bueno. Esto se debe. A que es. Un ninja androide. Es decir. Un nin droide. Este nombre. Se lo puso. Jay. Cuando descubrieron. Este secreto. De este personaje. En la primera temporada. De Lego Ninjago. De Lego Ninjago. En su torso. Apreciamos. Algunos daños de batalla. Que dejaron su torso. Al descubierto. Al fondo. Y en forma de corazón. Apreciamos. Su fuente de poder. En color azul. Algunas correas. Que sostienen su ropa. De por sí. Ya rasgada. En sus piernas. Apreciamos. Su cinturón. Apreciamos. De igual manera. Sus rodilleras. Y apreciamos. Algunos bolsillos. De este lado. Apreciamos. Una mano. En color gris. Simbolizando. El daño de batalla. En la espalda. Apreciamos. Más de este mismo daño. Muy bien. Ya enfocó. Vemos aquí. Otros bolsillos. Vemos. Más correas. Y otra vez. Este daño de batalla. En la espalda. Apreciamos. Bueno. En la cabeza. Mejor dicho. Apreciamos. Esta decoración. Simbolizando ser. Algunos tornillos. Tenemos. Un cabello. De tipo casquete corto. O de tipo militar. Apreciamos. Una expresión. Única de Zane. Que es bastante molesto. Significa. Que ya se enojó. Por el tremendo daño. Que le hicieron. Y este personaje. También trae accesorios. Zane cuenta con accesorios. Tales. Como su máscara. Que lo hace ver misterioso. Bastante misterioso. Un carcaj lleno de flechas. Un carcaj. Es esta bolsa. Que usaban los caballeros. En la edad media. Y en la actualidad. También tenemos. Su arco. Que a partir de la octava temporada. Este personaje. Empezó a usar. Ah. Y por supuesto. Lo que están viendo. Y lo que más les llama la atención. Es este medallón increíble. Que me hace recordar. A los videojuegos de Mortal Kombat. Más que nada. Los clásicos. A mí me encantan. Esos videojuegos. Y me empezaron a encantar. Desde que vi la película. De los orígenes de Scorpion. Y cosas así. Más que nada. La animada. No me gustó tanto. La película actual. Pero regresando a Ninjago. Este personaje. Es impresionante. Y es increíble. Que él tenga. Un artículo. De tantísimo poder. Pasemos ahora. Con. La cuarta minifigura. Nuestra cuarta minifigura. Es este. Rumble Keeper. Realmente no existe. Una traducción. Como tal. Este personaje. Tiene en la cara. Algunos detalles. En rayo. Simulando ser. Energía oscura. Los ojos. Y los dientes. Son amarillos. Se nota que no se lava. Los dientes. Tiene una tonalidad. De piel. Un poco morada. Magenta. Aquí apreciamos. Su armadura. Hecha. Con. Hojas de árboles. O. Por así decirlo. Madera. Tiene alguna decoración. De jade. Pasando a la espalda. Nuevamente. Esta decoración. De la armadura. Hecha de madera. Y este personaje. También tiene accesorios. Este personaje. Cuenta con accesorios. Como este sombrero. De paja. Realmente. Es un sombrero clásico. De este tipo. De personajes. No cambiado mucho. Nada más la tonalidad. Hay sombreros. En color dorado. Este en color madera. Oscura. Y también hay en color rojo. Para los personajes. Del ejército de piedra. Que espero en algún momento. Traerles más sets. Del ejército de piedra. También tiene como accesorios. Esta lanza. Y este escudo. Con el logotipo. De los catamaranianos. Este personaje. Realmente. Es exclusivo. De este set. Y no se encuentra. En ninguno otro. Dentro de la colección. Pasemos. Con la siguiente minifigura. La quinta minifigura. Es nuevamente. Un soldado. Para la colorimetría. Y la armadura. Tenemos los mismos colores. Que la minifigura anterior. Es decir. Igual que. El Rumble Keeper. Esta se llama. Thunder Keeper. O. Guardián del Trueno. Tenemos nuevamente. La armadura. Por así decirlo. Hecha de madera. Tenemos una expresión. Bastante molesta. Y unos rayos. En la cara. De color blanco. Y este personaje. Tiene accesorios. Por supuesto. Este Thunder Keeper. Cuenta con accesorios. Tales como. Su máscara. Que realmente. Es una sola pieza. Y es. Un nuevo molde. Y esta Oz. Se ve. Impresionante. Y se ve. Súper amenazante. ¿Qué opinas de esta minifigura? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eres libre de dejar tu opinión. En la caja de comentarios. Y pasemos. Con la última minifigura. Nuestra sexta. Y última minifigura. Es. El rey. De los catamaranianos. Este personaje. Tiene una armadura. Super diferente. A todas las demás. Lo apreciamos aquí. Y lo apreciamos. Con la otra minifigura. Realmente. Muy diferente. En esta ocasión. Tiene pintura dorada. Sobre su cuerpo morado. Realmente. Tiene una colorimetría. Igual a la del Thanos. De 2018. La cara. Nuevamente. Es exactamente la misma. Solo que en esta ocasión. Cambia los detalles. De los rayos. En esta ocasión. Tenemos detalles dorados. En la espalda. Nuevamente. Vemos la armadura. Con algunos detalles dorados. Y piezas de jade. En color verde. Para hacerlo ver más real. ¿Y por qué digo que es el rey? Bueno. Pasemos a ver. Sus accesorios. Los accesorios de esta minifigura. Son por supuesto. Su capa. En una tela súper suavecita. Pero que se puede dañar fácilmente. Si no se cuida. Por supuesto. Su cetro de energía oscura. Eso se debe a esta pieza. En forma de rayo. En color morado. Eso simula la energía oscura. Y por supuesto. Su increíble corona. La apreciamos aquí. Es pintura dorada. Es un plástico. Realmente es un nuevo molde. Nunca lo había visto antes. Y aquí tiene unos colmillitos. Para hacerlo ver más imponente. Realmente. Se ve como si fuera. Una joya de jade. Se ve súper bonita esta minifigura. Y también. Es de las exclusivas. Y ahora que ya conocemos. Todo sobre cada una de las minifiguras. Pasemos a la conclusión. De nuestro video. El antiguo narrador. Se cansó de esperar. Y tuvieron que contratar. Para uno nuevo. Y hemos llegado al final. De nuestro video. Muchísimas gracias. Por ver hasta este punto. Te recuerdo. Que las membresías del canal. Ya están disponibles. Tenemos. Blue Kryptonite. O Kryptonite Azul. Desde 49 pesos. Mexicanos. Red Kryptonite. O Kryptonita Roja. De 149 pesos. Mexicanos. Y All Star Superman. De 499 pesos. Mexicanos. Cada una de las membresías. Te ofrece beneficios exclusivos. Como Calcomanías. Que podrás spamear. En cada uno de mis videos. Para que yo pueda ver de más fácil. Así como. Las insignias de la realidad. Que podrás. Cambiar dependiendo. Si quieres continuar. Con la membresía. O no. También te recuerdo. Suscribirte al canal. Activar la campanita. De notificaciones. Dar like. Comentar. Y compartir. Con amigos y familiares. Para que este canal. Siga creciendo. Y podemos llegar a más gente. En esta ocasión. Este increíble set. Se llevará. El 10 de calificación. Y por supuesto. Las palmas. Todas las minifiguras. Son increíbles. No tengo ninguna favorita. Todas me encantan. Pero por supuesto. Quiero saber tu opinión. En la caja de comentarios. A lo mejor. Alguna te gustó. Más que todas. Sin más que agregar. Mi nombre es Clark. Y nos vemos en una próxima emisión. En The Collector. Sale bye.